Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Que a nuestros hijos viven la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Que a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Que a nuestros hijos viven la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Música Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Que a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Que a nuestros hijos viven la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Música 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 Gracias por ver el video